Con la llegada del verano llega el rey de los cultivos estivales en el Valle del Guadalhorce, el tomate. Como inicio de campaña, el GDR Valle del Guadalhorce organizó ayer en COIN unas jornadas técnicas sobre el cultivo del tomate, con la participación de expertos en cultivo, plagas y técnicas del tomate al aire libre, tanto en convencional como en ecológico. En principio es una toma de contacto con el sector hortofrutico, sobre todo horterano de la comarca. Se ha enclavado la jornada en COIN porque es la zona donde tradicionalmente había más zonas de huerta, principalmente más de hortaliza. Y entonces se ha centralizado en el tema del tomate, puesto que es el cultivo, digamos, rey del verano, es el cultivo más representativo. Y resulta que además tenemos una variedad de tomates muy interesante en nuestra zona, variedades que están conservados de padre a hijo y que tienen un sabor y un aroma diferente a lo que se está comercializando y que hoy se está demandando. Entonces queremos hablar de ello, queremos hablar del aspecto técnico productivo, tanto en ecológico como en convencional, y que, bueno, nos formemos todos y nos intercambiamos información y de alguna forma plantear qué posibles cosas podríamos hacer para mejorar esa comercialización, esa presentación del producto y demás. Para nosotros es muy importante, se ten en cuenta que estamos apostando fuertemente porque es lo que es el desarrollo de la agricultura en la Bahía de Guadurce, encima con el parque agrario, y creemos que es muy importante cuando vemos que tenemos un problema ya físico en nuestro término municipal, para, por ejemplo, como es el tomate, y tenemos que dar una solución. Yo creo que tenemos que seguir investigando, tenemos que estar estudiando, tenemos que seguir hablando para darle solución a todo este tipo de problemas. Y a la vez aprovechar que tenemos que terminar agricultores para decirles, señores, el grupo de desarrollo está para solucionar vuestros problemas, pedirnos ayuda, que ahí estamos con dinero, sobre todo con dinero y con mucha voluntad y ganas de trabajar para el desarrollo de toda la comarca de Guadurce. Las jornadas técnicas suponen una de las primeras actividades que el GDR Valle del Guadalhorce encamina a promover el cultivo y el consumo del tomate en la comarca. Desde el Ayuntamiento de Coim se apoyó esta iniciativa en unos meses, en los que el tomate se convierte en el principal cultivo de la zona. Es una jornada específica del tomate, uno de los grandes cultivos de nuestro municipio, y en ella vamos a tratar distintos temas, como son plagas, como también los distintos métodos de cultivo, así como también el tema de la agricultura ecológica, que está en un auge y el cual le da un valor añadido a nuestro producto estrella del verano. Digamos que después de la naranja, que es nuestro cultivo por excelencia durante la época de otoño e invierno, pasamos a nuestro cultivo de verano y en el cual la estrella, como he dicho, es el rey, es el tomate, y por eso las expectativas máximas. También hay mucha gente interesada en la transformación del producto de la agricultura convencional ecológica, y aquí se van a dar una serie de pinceladas y una serie de consejos para transformar esa agricultura convencional en ecológica y unos nuevos métodos de cultivo y tratamiento de las plagas que están saliendo actualmente y que son algo novedosas, que los agricultores también le pillan algo fuera de juego. En este mes de mayo, muchos agricultores de la comarca han sembrado ya esta planta tradicional, que el verano es cuando aquí repercute, y realmente estas jornadas vienen a corroborar de alguna manera todo el impacto que puedan tener esas plantas, tratamiento de fertilización, tratamiento fitosanitario, y agradecerle al Grupo de Desarrollo Rural que haya tenido la atención con el municipio de Coín, donde sea el primer municipio donde se expliquen todas esas jornadas, donde todos podamos tener una tarde de charla de conversación en torno a lo que es la agricultura, tanto en convencional como en ecológico, a los ponentes por su gran trayectoria que tienen en referencia a lo que es el mundo del tomate, y a todos los agricultores que esta tarde pasen una magnífica tarde en torno a lo que es el cultivo. En las ponencias se abordaron desde fórmulas para dar a conocer el producto y mejorar su comercialización, hasta las claves para incrementar la producción y, por supuesto, las nuevas enfermedades que afectan al tomate. Bueno, yo en principio voy a hablar un poco de las plagas locales, o las que más se dan aquí en el Guadalhorce, las fesas en las que se producen, plagas y enfermedades, y luego hablaré algo también del tipo de abonado que estamos aquí llevando a cabo, por el tipo de agua que tenemos y la fecha en la que producimos, entonces yo voy a hablar un poco más específicamente sobre lo que se hace en la zona, y luego también estoy un poco, digamos, con ganas de que me pregunten dudas, para más que dar a soltar el rollo, que me saquen un poco de información y yo contar lo que interesa realmente a la gente de aquí. Podemos estar aquí un día entero y una noche y otro día más. Gracias. Gracias. Gracias.